¿Estás cansado o sufres de calambres? Tal vez te hace falta potasio. El potasio promueve el desarrollo muscular y lo puedes encontrar en diferentes alimentos como el aguacate, el arroz, las berenjenas, el plátano y los naranjos o las naranjas. Un elemento a tener en cuenta del potasio es que cuando haces mucho ejercicio el nivel de potasio baja porque es muy probable que lo sudes y debemos vigilar ese nivel de potasio en sangre y mantenerlo regulado. Por eso mi consejo es consume verduras frescas e incluye tomate en tu dieta. Haz un cambio en tu alimentación y vive de forma saludable. ¡Suscríbete al canal!